Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí de vuelta en GTA V Online Quita, quita Y estamos en una carrera de motos Bueno, obvio que ya se dieron cuenta por el título Pero... Hostias, todo esto Ok, ok, esto es como un mini parkour Pero esto es fácil, ¿verdad? Eh, fácil Fácil va a ser, tal vez, otro día Porque por el momento esto se... Hostias, no, no es tan difícil No sé cómo estoy haciendo esto Vamos, oh Ojo Ojo Muévete, muévete Muévete Ok, ok Nunca había hecho algo tan imposible en toda mi vida Desde hoy Vamos Uh Vamos Ahí está el punto Uy, nunca pensé que me iba a pasar eso Tan rápido Ahora, ¿por dónde? Ahora, ¿por dónde? Por aquí Ah, bueno, por aquí, ¿verdad? Por aquí No tengo ni la mínima idea Yo para los parkour no soy bueno Ya les vengo diciendo yo Ah, amigo mío, ya vi Eh, no Por eso les dije que para los parkours yo no soy bueno Pero bueno, 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 mira No, y me paso De la fuerza Es que Es que es lógico Vamos, vamos Hay que hacer un brinquito Algo así Algo así Más suavecito, ¿verdad? No sé cómo llega el tipo Pero yo Yo no sé Cómo hace Ok, así Sí, no Espérate a que Espérate porque esto Esto se hace así, mira Me voy a quedar callado Para poderme concentrar Hay que quedarse aquí Oh, lol Ajá A ver aquí Lol, lol, lol Hay que volarnos Un poquitín Algo así Ahora viene para acá Ahí estamos Ok, ahora Ahí Pasemos por aquí Ahí estamos Ahora por un árbol Claro que sí Ay, 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 ay Casi tico Paso recto Ok, ok Aquí se ocupa Concentración Ok, no hay que tocar Las ramas Mira estas piedras Qué bonitas Si no hay que quedarse Ahí y pasar por llantas Ya que hay que Bueno, es que No está tampoco Tan difícil Pero Bueno, está más fácil Que un parkour Para bicis Eso sí No, no, no Es que las piedras Es lo que Lo arruina a uno Es que Es que No, hombres Mira, mira, mira Mira Hay que esperar A que este tipo Ok, vamos a frenar Aquí Hay que frenarse Como en la piedra Donde está ese tipo Ok, ok, ok No, 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 no No Espérate, espérate Ya casi llegamos Estamos cerca Otra vez con una rama Claro que sí Esto yo me lo paso rápido Claro que sí Es que Esta parte Es donde Donde uno lo Ok, voy a tratar De hacer algo Voy a subir El árbol rápido Y voy a brincar Las piedras Como si no hubiese Un mañana A ver si así Por lo menos Oye, oye Ese árbol No, no es que No es el árbol Son las ramas Y ya Ya estoy concentradito Ya llegó este tipo Aquí Es que esa moto No es para esto Vamos, vamos, vamos Yo sé que puedo Nunca pensé Que iba a ser Un parkour Para el canal Ni siquiera de motos Pero Aquí estamos Todo por ustedes Mis suscriptores Ok, ok Hay que hacer la moto 4x4 Y eso es algo Imposible ¿Verdad? Entonces A través de la carrera Quien sabe que Que hizo Que pretende Vamos Ya me va a dejar De caer Si, si Claro que Uy, uy, uy Vamos 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 Bueno Por lo menos Rompemos las ramas Para saber por donde No hay que ir Mira, mira Como yo no pueda Pasarme esto Mira Ya ese tipo Va por ahí Mira Mira es que Aquí la cosa Para tratar De hacer algo Ok Ok El fuego Desconcentra Pero Pero no importa Vamos a hacernos Aquí Ok, ok Hay unas cosas Invisibles Así que aquí Aquí hay que pasar Con el cuidado De la vida Vamos 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 Aquí ya no nos caemos Ok Por cual será Yo diría que es por este Es por aquí Si es por aquí Cogí el punto ¿Verdad? Dime que lo cogí Por favor Si, si, si Tenemos el punto Oh Uy Hoy si no Bueno, bueno, bueno Esto es fácil Vamos No Típico Que te caes Cuando estás a punto De llegar Típico Eso siempre pasa Y eso no nos desmotiva Uy Bueno, a mí sí Pero Pero esta vez Vamos a hacerlo O si, en primera persona Es más fácil Bueno, de hecho no Porque no se pueden ver Las llantas Vamos a hacerlo así Vamos Vamos Hoy Vamos Vamos Llegamos Claro que sí Ok Ya tenemos el puntito Ahora hay que subir aquí Que es más fácil Que todo Vamos a ver dónde Ahora hay que subir Ahí Al Celeste Ahora el rosado Y ahora Cuántos puntos faltan Ok Todavía faltan bastantes Hay que subirse aquí arriba Eso no es problema Ahora dónde ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Vamos a bajar aquí Aquí está Vamos Aquí está el otro Aquí está el otro Aquí está el otro Y se vino Señores Se vino Lo imposible Bueno, bueno No importa En los parkour Siempre tiene que pasar Algo así Voy a pasar yo primero Ok, ok, ok Madre, madre Póngase serio Por abajo no se puede ¿Verdad? Lo dudo mucho Oh Bueno, 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 bueno No, no, no se puede No hagamos trampa Hay que hacerlo Como se debe Ojo Ok, vamos a medirlo Más o menos aquí Y es que me caigo Bueno, bueno, bueno No importa Esta es la vencida Claro que sí Aquí no nos va a dar Pero ¿Por qué? ¡Oh! No, esto es imposible Que se pase todo De un solo No, no, no se puede Espérate Ahí estamos Ok 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 El blanquito Casi me da El verdecito También Pero este tipo Es tonto No te puedes Esperar tu turno No, no Ese tipo Con ese tipo No se puede No, hombre Está a punto De pasarme Qué bonito Llega a empujarme No, no Qué lindo Solo Solo así puede Casi me caigo Estuve A un pelín De caerme Ok, ok El blanquito No nos da Perfecto Estoy a punto De caerme Ya lo sé Volvamos un poquito La moto En el verdecito Este Nos frenamos Que nos frenamos Pasamos Nos esperamos A este Ahí estamos Y lo pasamos Ok Y aquí sería imposible Caerse Solo que hice un parguelita Y me caigo Bueno, ya ¿Qué se viene? Esto ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Amigo mío Bueno, bueno Esto es fácil Mira, ya estoy diciendo Que es fácil No Vamos a calcular esto ¿Cómo es esto? Aquí está el tipo Que me empujó Hoy Ok, yo voy a hacer algo Voy a brincar A saco paco Pongo la moto En caballito Para que así Si pego con algo Me reo Qué suerte la mía Qué suerte Es que aquí no se puede Tomar ni impulso A la de una A la de dos Y a la de tres Llega, llega, llega Bien Ok, ok Esto es fácil Subamos los tubitos Cuidote que des Cuidote que des Cuidote que des Ahí estamos Ocupamos concentración Porque si no Nos va a ir fatal La concentración Es lo mejor Que existe En el mundo Mundial Este tipo Fue el que me votó Ahora se va a ganar Que lo bote Y ahora aquí No, no Por aquí no puede ser O sí No hay que buscarla So Y no me caigo Es que esto es Ok, ok Por aquí Pero, pero, pero ¿Qué me estás contando? ¿Cómo quieres que me suba ahí? No, no, no No, 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 no Subete 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 A la E Ya No Me caigo Es que eso es perfecto Vamos a ver Dónde está el punto Bueno, bueno Oh, tengo un plan No, no, no No va a servir el plan Mejor ni lo hagamos Ok, aquí hay que poner la moto Así Y una vez en este Este también Así Llegale Bien Este también Así Seguí Oh, oh No, no Este ya no se puede No, este no se puede Oh, sí No te caigas Por favor Y se cayó Y se fue todo Uy, uy, uy Qué peligro yo Qué bonito yo Frenándome Vamos Ahí estamos Perfecto Oh, ¿por qué? Ahora sí llega Y ya no Bueno ¿Dónde está el punto? Bueno, y sé que está ahí Qué guay ¿Por qué me estoy cayendo? Si ahorita Sí llegaba Vamos a ver ¿Por qué será? ¿Ves? Ahora sí llego Ok, ahora ocupamos Subir cada uno No te caigas Por favor Ahí está el primero Ahí está el segundo Aquí está el tercer Uy El tercero El cuarto No, 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 no El cuarto Y el tercero Es el que El que no El tercero es el que Hay que hacerlo A lo que salga Y eso es lo que vamos a hacer A lo que salga Y es que no quiere salir Otra vez Otra vez A lo que salga Y llegamos Espérate que Para pasar por aquí Hay que hacer esto Ahí está el punto Ya lo vi Ok Aquí es bajar Lo que subimos Si no Espérate Que esto Esto está un poquito Difícil Así que vamos a cortar aquí Y ahora volvemos En 3 2 1 Bueno ya Ya volvimos Ya nos pasamos esto Y ya terminó el primero Así que se viene esto Que va a estar bien Oh Que fácil Ok El segundo lugar Lo tenemos que tener Bien asegurado Ok Si veo que Les gusta mucho Este Si veo muchos likes En este video Volveré a subir Otro parkour O con moto Con bici También tengo que Volver a subir El BMX Parkour Challenge Que ya les debo Un video Un montón de puntos Aquí El otro Donde estará No no El otro tiene que ser Me imagino que subiendo esto Vamos a ver Si 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 está o no Bueno Me imagino que si Ok Esta linecita Está bien Bien lo que viene siendo Delgadita Así que Vamos a tener cuidadito Ahorita es imposible Que me caiga Ahí está el punto Vamos 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 Tenemos el punto Y ahí está el otro punto Y ahí está el otro punto Ok Ah Lol 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 Aquí hay un hueco Lol Me caí Espérate Espérate Esto se hace así Ok Ahí está el hueco Habría que hacer así No 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 Hoy no me dieron Y ahora Esto se baja No no Como es esto No 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 Aquí hay un troll Donde está el punto Ah no amigos míos El punto Está Abajo Vamos a hacerle caso A esta señal Vamos a ver Otra vez Ahí está el punto Si 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 ahí está el punto Vamos Oh mira que la meta es aquí Del otro lado O sea que la meta Está bien escondita No 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 Ok ok Llegar ahí Va a estar un poquito Ayúdame 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 también tú No Ayúdame Bien No no Y me hago para atrás Mira mira Esto se pasa así Así de fácil Se pasa esto Ahí está la meta Ya casi Ya casi llegamos Dale 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 No viene nada Oh 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 Todos de un solo Bueno más o menos Todos Y aquí está la meta Así que pues bueno gente Yo me fui aquí Espero que les gustó mucho El video de hoy De este BMX Parkour En motocicleta Así que pues nada Mis resultados están aquí Otro tweet Al igual que el acto De este online Y pues nada Dale like para más Parkours Así que pues nada Nos vemos en el siguiente video Adiós